Esta es la historia de Jaime de las Mercedes Cárdenas, el frustrado autor de la música del himno nacional argentino. Amor, ¿cómo estáis? Estoy bien. Estoy bien, pero necesito seguir trabajando. Vete. ¿Qué pasa tanto que estás así? Es que no entiendes. Voy a ser el creador de la música del himno. Escucha esto. ¿Os gustó? Sí, sí. Está bueno. Querida madre, la obsesión por mi trabajo ya me está trayendo problemas matrimoniales. Estoy deprimido y exauto, lo que me ha llevado a presentar una partitura para el himno que es algo melancólica y nostálgica. Ya su trono dignísimo abrieron Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Al gran pueblo argentino Argentino, salud Al gran pueblo argentino, salud Es muy emotiva No os gustó Tengo otra Tengo más Por supuesto que la rechazaron Pero mi creatividad puede más Y luego presenté otra música Con un espíritu más efectivo Y le agregué un adminículo que en los salones de baile seguro hará furor ¡Oh, ju, ju, juremos! ¡Juremos! ¡Juremos! Con gloria a morir ¡Abajo la bola! ¡Oh, ju, ju, juremos! Esto variar moreno le encantó Con gloria, con gloria a morir O ju-juremos Puede girar uno mismo Con gloria, con gloria morir Mira, el efecto O ju-juremos Todos bailan sin descanso No os gusta la bola ni el tema Se fue la bola Tengo más No gustó ni la música ni la bola Por suerte se la pude vender a Rocha Que me dijo que la iba a poner en su pinar En tanto yo Sigo tratando de llevar adelante mi vida familiar En donde también Aparece mi obsesión Ana, cantale algo al niño Bueno No sé qué cantarle A ver Sean eternos Los laureles Que supimos conseguir O ju-juremos Con gloria morir Ojo-juremos Con gloria morir Ahora viene la parte del pozo Sean eternos Los laureles Que supimos conseguir Pasamos por abajo de un puente Sean eternos Los laureles Que supimos conseguir Ahí va queriendo No os gusta Tengo más Espera no tragumar al niño Él deberá entender que la vida de su padre artista es esta De la depresión al entusiasmo El mismo que ahora siento con esta presentación que estoy preparando Donde la imagen apoya lo que interpreto De seguro Este será el futuro de la música Ahí va Ved el trono a la noble igualdad Ya su trono dignísimo abrieron Las provincias unidas del sur Y con todo Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino Salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino Salud Todos a bailar Para atrás, para adelante Para atrás, para adelante Esta es la historia de Jaime de las Mercedes Cárdenas El frustrado autor de la música del himno nacional argentino